Dios que está presente en esta hermosa calle Nos en familia Pablo se siente muy gozoso A ver que con ustedes nos acompaña Ellos que nos adoran Te bendicimos en cada vida que está presente Compartiendo esta alegría en esta hermosa vida Así como mi familia que está realizando su vida Delante de Dios De bendicimos en la vida de cada iglesia Está presente con nosotros Le agradecemos mucho Que ustedes aceptaron nuestras invitaciones En cada iglesia, en cada pastor En cada iglesia, en cada estado En cada fundado Les agradecemos su tiempo Con mi familia Tantos con la familia Hermano Méndez Estamos muy agradecidos Quizás nosotros no estamos con nuestra familia Del Pablo Pero con la gracia de Dios estamos aquí Cuánto sentimos muy contentos con ustedes Acompañando, compartiendo este oso, esta alegría Le agradezco mucho su tiempo Y le agradezco mucho su tiempo En cada iglesia Estará en su iglesia Y nosotros como familia de Pablo Y nosotros como familia de Pablo Tenemos preparados A un poco alimento Vamos a compartir Y nosotros como familia de Pablo Que tengan paciencia Y que ustedes Pueden con nosotros Compartirnos nuestros alimentos Lo que tenemos Tanto pastel Ahí está Entonces esperamos su paciencia Y lo agradecemos mucho A mí me siento muy contento De mi corazón A ver mi familia Gracias a Dios Ha llegado el tiempo Quizás hay momentos difíciles Que se las han pasado durante el noviazgo Pero ahora llegamos a tener con la familia Pablo Ya tenemos este miembro Y nosotros sentimos muy contento Con ustedes Es lo poco palabra Tengan paciencia Allí va a estar nuestros hermanos Va a estar compartiendo la comida En cada mesa Se sienten Allí van a estar partiendo los caballeros Dando el pastel Allí va a estar las damas Partiendo el pastel Tengan paciencia No se sienten incómodos Esperamos su paciencia Y queremos que ustedes se sientan Esa alegría que tenemos juntamente con nosotros Alegría Señoras y señores Hemos escuchado Las palabras de tu familia Resultando con la mamá de un coro También de la familia Sebastián Algo normal Entregarlo A esto el sacrificio de su matrimonio y de su sabre de su sabre Gloria a Jesús así que entonces pate de sacraía hermanos en esta tarde hermanos y amigos que a todos presentes en esta tarde les agradezco su presencia jóvenes señoritas y niños desde el más pequeño hasta el más grande gracias a cada uno de ustedes que han recibido las invitaciones parte de familia Mendes y parte de la familia Pablo así que los agradezco por su presencia les agradezco a todos como primos míos como primas primos primos de mi esposa primo Mendes primo Agustín López a todos que están presentes les agradezco ¿verdad? pues yo en mi persona estoy contento estar acá con ustedes ya que tenemos una familia más ya tengo un hijo más ¿verdad? y como familia Pablo pues bendiciones es el único que nos queda a nosotros como padres de familia es darles consejo que sigan adelante luchando por sus vidas por sus futuros porque van a tener familias de aquí adelante entonces nosotros estamos muy agradecidos por todos ustedes que están presentes que nos visitaron tanto los de La Laica como los hombres de Spring de Parra de la Vista de aquí en Phoenix y con unos de los hombres de todos que se hicieron presente así que los agradezco muchísimo a todos no les quiero cansar más de que la hora se va tan rápido ¿verdad? entonces les agradezco a todos nuestro hermano pastor también local de la iglesia que tiene el city agradezco a él a todos los que están aquí también como miembros a todos que seguimos adelante orando por nuestra familia porque es el deber de nosotros es poner a Dios así que que Dios les bendiga a todos así como dijo la hermana Juana no se vayan a mover de su lugar de que hay alimentos para todos y les agradezco su presencia porque Dios les bendiga vayan con cuidado así que que vayan llegando a sus casas de retorno con cuidado así que Dios les bendiga a todos muchísimas gracias gracias parte de familia Mendes y cosa Lula de Mendes ya que mi hija pues está aquí presente y va adelante de ustedes y ojalá que Dios y va a su santo así que muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos gracias gracias a todos y que les bendiga a todos los hermanos del grupo y vamos a estar aquí adelante hermanos necesitamos a la a la pareja que hoy están cumpliendo ese sueño cumpliendo el mandato de Dios amén nosotros vamos a entonar esta alabanza que dice un pacto con Dios mientras sepan visitar a la pareja vamos a levantar nosotros esta alabanza que dice un pacto con Dios y lo cantamos y dice así vamos a Se la vida que me quina, se te quito por esa familia Y el sol se muere en ti, como el reino de mi Y el sol se te quito en la vida, con su corazón Y el reino de la gente que me dio, un rojo que me dio al final Un pato porque haces un poco suyo y nada que no me lo he ocupado Las piezas de amor que me vas a dormir Toda la cancha de la lucha que me da la luz Tu vaso a cañar la luz de la pasión De la luz que te quiero, que te quiero Un pato porque haces un poco suyo y nada que no me lo he ocupado Las piezas de amor que me vas a dormir Toda la cancha de la lucha que me da la luz que me da la luz De la luz que te quiero, que te quiero Un pato porque haces un poco suyo y nada que no me lo he ocupado Y un pato porque haces un poco suyo y nada que no me lo he ocupado Y un pato porque haces un poco suyo y nada que no me lo he ocupado Y un pato porque haces un poco suyo y nada que no me lo he ocupado Toda la cancha de la lucha que me da la luz Tu vaso a cañar la luz de la pasión De la luz que me da la luz que me da la luz Y un pato porque haces un poco suyo y nada que no me lo he ocupado Un pato porque haces un poco suyo y nada que no me lo he ocupado Y un pato porque haces un poco suyo y nada que no me lo he ocupado Y un pato porque haces un poco suyo y nada que no me lo he ocupado Aleluya, vamos a seguir con un canto más Que dice, mundo diferente, aleluya Y cantamos esta lucha que dice así Música ¡Gracias! 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 ¡Pues, vamos a seguir cantando con una alabanza que dice La Biblia dice que Dios dijo No es bueno que el hombre es de eso Le haré ayuda y dono para él Cantamos este alabanza Que dice Hombre, hijo Escucha los vientos de este alabanza Ahí lo cantamos No es bueno que el hombre es de eso Todo el mundo es de eso No es bueno que el hombre es de eso Solo es de eso No me espero ni querer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!